Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vivian Abadías y te pasaste por acá. Qué gusto poder tenerte aquí. Y bueno, les cuento que vengo con este video que me ha parecido súper chévere, bueno, porque a mí me ha servido mucho. Y déjenme contarles que yo no sé si a ustedes les pasa que a veces descargan una imagen de WhatsApp o descargan un video y lo quieren subir en las historias de su Instagram y no aparece, algo así como esto. O sea, no aparece el video y dice que son las últimas 24 horas y no aparece nuestro video, no aparece nuestra foto. Entonces vengo con esta solución, no sé si la sabían. Esto es simplemente para los usuarios de iPhone porque no sé si en verdad sirve para los de Android, pero les tengo la solución con unos truquitos que me he sacado por ahí. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, aquí en esta idea número uno les voy a mostrar qué es lo que pasa. Yo tengo la última foto que es la planta mía y miren que la estoy tratando de subir a mis historias y no funciona, o sea, no aparece la foto. Entonces, no sé si esto lo hace el Instagram o no sé si lo hace el iPhone, pero bueno, para eso les tengo la solución. Van a coger la fotografía que ustedes acabaron de descargar y lo que van a hacer es que le van a tomar un pantallazo. Una vez que le tomen un pantallazo, vuelven y la guardan. Exactamente. Yo la puedo recortar para que se vea mejor y vuelven y la guardan exactamente ahí en sus fotos. Y ahora lo que van a hacer es que van a abrir el Instagram y automáticamente les va a aparecer la fotografía. Entonces, de esta manera es como lo pueden hacer con las fotos. Con esta idea número dos vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya vemos que esta es mi última foto y me voy a las historias y pues no me aparece mi fotografía. Entonces, este es otro truco y lo que pueden hacer ustedes es que abren la fotografía y le van a dar al corazoncito, que quiere decir que se va a guardar en la carpeta de favoritos. Se van a las historias y buscan esa carpeta y ahí les va a aparecer la fotografía. Esta es otra manera, un poquito más fácil. Y esta última idea es para los videos. Yo tengo este video que acabé de descargar o lo descargué antes de la fotografía que está la última y no me aparece, les vuelvo y les muestro, miren, les muestro que no aparece el video. Entonces, lo que ustedes van a ir es que van a irse a alguna aplicación que edite videos. Yo estoy usando InShot, voy a subir ahí el video y lo único que voy a hacer es cortar ese video o partirlo de una parte del video y borrarla. Es como editarlo un poquito y vuelvo y lo guardo y de esa manera después me voy a ir a las historias de Instagram y ahí sí me va a aparecer automáticamente el video. Así que lo editan en cualquier editor de videos y les va a aparecer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que a ustedes les haya gustado, que les sirvan. Cuéntenme si en realidad sabían de esto, si les ha pasado, si tienen otra opción, otra solución, déjenlo aquí en los comentarios para que todos podamos aprender. No olvides por favor suscribirte a mi canal, sígueme en mis redes sociales y no olvides también compartirlo, darle me gusta y darme muchísimo amor. Los amo, gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Recuerden que cuando llegue a los 2.000 suscriptores haré un live o un en vivo hablando sobre mi experiencia en esta carrera de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua!